El Movimiento de Jóvenes Profesionales de la Juventud Sandinista 19 de Julio y Jóvenes de Inatec realizaron en Río San Juan la entrega de certificados de estudios a protagonistas de las escuelas técnicas de campo y escuelas de oficio quienes por diferentes razones no habían podido recibir el documento que les da la acreditación de haber completado con éxito los diferentes cursos técnicos. En el nombre del comandante Dani y la compañera Rosario le entregamos este certificado que la acredita como una compañera, como una persona más con conocimiento, hábiles para ponerlos en práctica en nuestra comunidad. Yo le doy gracias a nuestro gobierno, a nuestro comandante Daniel Ortega por el esfuerzo que hace con nosotros para que nosotros podamos salir adelante, no importa las edades, no importa. Desde horas muy tempranas una brigada de jóvenes visitó cada una de las casas de los protagonistas para hacerle de forma personal la entrega de este documento. Le agradezco al comandante y le agradezco a la compañera Rosario Murillo porque los ha mandado estudios gratis para salir adelante uno y tener un buen beneficio en un futuro. Bueno, cosas nuevas, la verdad que muchos ignorábamos acerca de cómo mantener bien el cultivo. Estamos en la escuela de campo también y pues es algo que me va a servir a mí en lo personal. Con imágenes de Carlos Bravo Multinoticias, Rolando Pérez.